En nombre de los que trabajamos en Almacén Santa y Santo Urbancho de Araldanillo, queríamos desearles un próspero año, lleno de muchas bendiciones, agradecerles por confiar en nosotros, por utilizar nuestros servicios, siempre hemos querido ofrecer las mejores prendas, darles exclusividad a nuestros clientes y sobre todo ofrecerles un excelente servicio. Entonces no se olviden de venir, se los agradecemos muchísimo, estamos agradecidos de corazón por confiar en esta propuesta, por acá los esperamos y bienvenidos.